Habitaba en un segundo piso, subí tras ella. Mis pasos resoplaron en el hueco de la escalera. Tranquila, por favor, no grites. Esta mañana hemos viajado juntos en el mismo bajón de metro. La obra se trata de un profesor de inglés de un colegio que va en el metro y ve a una mujer, se presiona con ella, la sigue y la viola. Luego él cae preso y al poco tiempo la mujer retira la denuncia. Y ahí comienza una historia de esta pareja donde se ve mucha violencia, mucha perversión y los personajes se insertan en un laberinto donde ponen en jaque, en el fondo, el concepto mismo de la palabra amor. No soy un asesino y no quiero robarle. Historia de amor habla de la pareja, pero también para mí en el análisis un poco más o en las capas de lectura que nosotros vemos con la obra tiene que ver con la sociedad, tiene que ver con... y sobre todo para mí tiene que ver con la esencia de nuestro equilibrio o desequilibrio más bien. Si no equilibramos los dos principios, lo femenino con lo masculino, vamos a vivir siempre ladeado o descentrado o desquiciado, fuera de quicio y vamos siempre a tender a estrellarnos o a darnos golpes en la cabeza y a andar en círculos perdidos en el laberinto. Entonces todas las tres obras plantean un túnel que es como nuestra constatación o nuestra toma de conciencia de quiénes somos, cómo estamos, qué nos pasó y cómo eso nos dañó o cómo eso nos alejó del centro o cómo eso nos mantiene como en un estado de perdición. En sin sangre al final hay un momento de descanso, de resiliencia, de recomponer la herida y sanarse un poquito para poder afrontar otro día. En el hombre que da ver a las mariposas es comprender la vida que es casi un segundo, por lo tanto aprovechala al máximo y la muerte ni siquiera tiene un sentido trágico. Y esta otra no, es quedarse en el centro encerrado y no ver más la luz. ¿Se habría corrido hacia el inmueble? ¿Se habría trincherado en su departamento? ¿Y por la mañana al salir se habría sorprendido de encontrarme en el mismo lugar? ¡Osqueroso de haber pasado la noche replegado tras el volante! Como la obra es tan violenta, lo más difícil y tanto a nivel físico y sobre todo a nivel sexual, era importante poder transmitir esas escenas de manera no literal, a partir del lenguaje del cómic, pero también yendo en busca de la poesía, de una transfiguración poética que nos permitiera transmitir al espectador y llegar a sus emociones. Yo no creo reinventar el lenguaje escénico sería como soberbio de nuestra parte, pero sí nos reinventamos nosotros, o nuestra mirada de ver el teatro y en nuestra forma particular de enfrentar una historia y un cuento. Ponemos mucha atención a toda nuestra fantasía, a nuestro imaginario, a nuestra poética y a nuestros contenidos para trabajar una historia y poder sorprender al espectador, invitarlo a un juego, a un viaje y comprometerlo con sus sentidos y su mente, su alma, su espíritu. Intentamos eso. Ella siempre tenía miedo cuando yo llegaba. Yo trataba de tranquilizarla. Le prometía... Hay un proceso de adaptación porque obviamente uno tiene un dibujo en el espacio pero cuando entran las pantallas es algo totalmente distinto. Hay que volver a adaptarse a eso. Y una vez que te aprendes la coreografía, que es lo que significa habitar esas pantallas, entre esas dos pantallas, entonces uno puede ya empezar a profundizar un poco más en la interpretación actoral. Si podemos hacer el experimento. Yo me puedo poner en el bar aquí. ¿Vierto? Y tú te sientas allí y el actor está en el bar. Y tu cerebro dice, él está en un bar. Él no está en un bar, él no está en una pantalla negra con luces que se encienden y se apagan. Pero si tú vienes al bar y te pones en el bar donde está el actor, tú no vas a entender las líneas y las fugas que hay ahí. No puedes. Porque estás metiéndote... Tú estás pasando como persona de la tridimensionalidad a la bidimensionalidad. Y la bidimensionalidad no entiende el concepto el volumen. Es plano. Entonces lo que estamos nosotros haciendo es lo que... Es perfectamente un viaje entre dos dimensiones. Tengo que borrar una tras otra a todas las mujeres de mi agenda. Yo creo que nadie ha quedado indiferente. Porque por algún lado te agarra la obra. Ya sea por la historia, por la locura del personaje, por la vulnerabilidad de ella, por intentar entender la curva psicológica de esa mujer, cómo va dejando que este hombre entre en su vida. Pero también por la puesta en escena, por las imágenes, por el dispositivo teatral escénico que es alucinante y hipnotiza un poco. Mucha gente incluso sentió, no sé, mareos viendo la obra, vértigo, porque las imágenes te trasladan a lugares que van más allá de tu conciencia. En el teatro es más difícil. Tenemos que recurrir a la palabra para decir, rey, pasaron, cien años, etc. Ese es el mecanismo. Nosotros estamos tratando de equilibrar lo que el espectador oye con lo que el espectador ve. Es súper simple también. Y por último para decir es que esta es la prueba fehaciente y concreta de que la realidad la inventa uno y que la realidad no existe. Porque todo el mundo vino a ver la obra si no vio nada, si lo único que vio fueron puntos que se encendían y se apagaban aquí, son lo que se llaman los píxeles. Entonces la gente la ve pero en realidad la sueña. Volveré como a las ocho, cenaremos aquí. Quiere que le dé dinero para hacer compras. Hasta pronto. ¡Gracias!